Nosotros no estamos buscando la voluntad, estamos buscando la voluntad de Dios. Yo no estoy buscando lo que yo voy a decidir, lo que yo quiero. Porque en mi voluntad yo hago lo que yo quiero. Aquí no. Aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? La voluntad de Dios. Lo que Él quiere, no lo que yo quiero. ¿Estamos claros de ahí? ¿Se le irá a confundir? No. Entonces, en nuestro grupo de oración, nosotros vamos a un discernimiento espiritual donde nosotros buscamos ¿qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Nos vamos a buscar la voluntad nuestra y lo que vamos a buscar es la voluntad de Dios. No voy a buscar lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. No voy buscando mi parte como yo pienso, sino lo que piensa Dios. No voy mirando con mis ojos, sino que tengo que mirar con los ojos de Él. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces, si nosotros somos honestos y bien honestos, ya, nosotros somos honestos, cuando llegan nuestros discernimientos en los grupos de oración, en la zona, que voy a hablar de grupo de oración y de zona, nosotros nunca me la voy a estar bien. ¿Se han dado cuenta? Yo busco según lo que yo pienso. ¿Sí o no? Sí. Lo que yo quiero. Yo busco, yo disierno de acuerdo a mi parte afectiva, porque a mí me simpatiza. Porque a mí me cae bien. Eso es mi voluntad. No es la de Dios. ¿Captaron? Sí. Entonces, en este discernimiento, ya, para que nosotros abramos la voluntad de Dios, el discernimiento se hace en oración. Mucha oración. No venir aquí a puro estar un rato cantando. Ojalá que ustedes lo hagan en un día completo, en un retiro, en una jornada, donde realmente podamos buscar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa en esta oración? En esta oración, que nosotros vamos a hacer muchas oraciones, tú tienes que morir a tuyo. ¿A qué tienes que morir? A tuyo. A tuyo. Por lo tanto, mi yo es un estorbo. ¿Se entiende? Sí. Es un estorbo. Entonces, en esa oración, yo tengo que, primero que nada, me tengo que desentender de mí. Yo creo en el yo. De lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo veo, de lo que yo decido. Porque eso es... Yo creo. Yo creo. Yo creo también. Y les va a ir re mal. Y les va a ir re mal. Se lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros no nos buscamos la voluntad de Dios, nos va pésimo a esto. Porque nuestros grupos de oración no son míos. Hay hermanos que dicen, ni grupo de oración. Yo no tengo ningún grupo de oración. Yo voy a un grupo de oración que pertenece, que es del Señor. Y voy a orar con mis hermanos de comunitar, porque voy a un grupo de oración del Señor. Pero yo no voy a un grupo de oración de la Rosita, ni de la Anita, ni del Perico, ni de la Mónica, ni del Señor. Porque yo voy a... Me encuentro con el Señor. Yo no voy a encontrarme con una persona que se apoderó de mi grupo de oración. ¿Captaron lo que les quiero decir? Y diciendo, vamos a orar en comunidad para buscar la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer un buen discernimiento, entonces, primero que nada, en oración, ¿qué es lo que le tendremos que entregar al Señor? Dios, Dios, Dios. Dios. Pero no así nomás. Señor, te entrego lo que yo quiero. Lo que yo pienso. Te entrego, Señor, a otra persona que a lo mejor la candidatearon por toda la zona. Y que no es lo que tú quieres, pues Señor. Porque si a alguien la candidatean algo antes, Dios no quiere eso. Porque no estamos buscando la voluntad de Dios. Lo que yo estoy haciendo es que estoy candidatando a una persona. ¿Para qué? Para que los hermanos voten por ella o por él, ¿cierto? Y esa será la voluntad de Dios. No, pues aquí nos estamos buscando el camino espiritual, la voluntad de Dios. Así que ojalá nadie hable nada antes. Porque eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Vamos a llegar a orar para que juntos busquemos en oración la voluntad de Dios. Y yo me voy a desprender. Voy a hacer una oración donde yo le voy a entregar, ah, yo quiero, Señor, que sea la Rosita. Porque la Rosita es mi amiga, yo converso alto con ella, porque la Rosita me entiende, porque... Y yo quiero, Señor, que sea la Rosita. Entonces yo llego a esa oración y le digo, Señor, yo me desprendo de la Rosita. Yo no quiero saber en estos momentos nada de la Rosita. ¿Captaron? Yo, Señor, no quiero saber nada de lo que yo ya había recibido antes. Quiero en esta oración buscar la voluntad de Dios. ¿A quién tienes tú, Señor, para este servicio? ¿Captaron? ¿Y si no oran, van a poder buscar la voluntad de Dios? Imposible. Yo no puedo buscar la voluntad de Dios donde no hay... Voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros de esta mañana hemos orado? No, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Quiero cantar. Y qué bueno que nos hicimos. Nosotros hemos cantado cantos de la manza. Pero no hemos echado en una oración funda. Y qué bueno que lo dijo el hermano, porque estamos confundiendo las cosas. Nosotros creemos que por mucho cantar, 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 y jarana, y jarana, y jarana, está bien. No lo digo ni está malo. Pero tenemos que entrar con los sabios, llegar al lugar santo, y llegar al lugar santísimo. Porque si no llegamos hasta ahí, no vamos a descubrir la voluntad de Dios. ¿Captaron? Creo que yo no vengo a enseñarle otras cosas. Quiero que me entiendan bien, sino que se busca el oración. Donde hay una oración, donde yo le entrego todo mi yo al Señor. Donde yo me desprendo de todo. Donde yo me desprendo de mis amistades. Donde yo me desprendo de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Porque eso es mi yo. Y aquí al discernimiento no venimos yo a buscar mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Quedó claro? Entonces, si nosotros ahora, para que nosotros podamos hacer un buen discernimiento, decíamos que lo tenemos que hacer en el corazón. Pero si ustedes no conocen la palabra de Dios, no van a poder, ni con mucho que oren, no van a descubrir la voluntad de Dios. Porque para que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios, yo tengo que conocer la palabra del Señor. Y realmente, hermanos, nosotros no conocemos la palabra del Señor. Nosotros conocemos pequeñas cosas de la palabra, pero no conocemos el contenido, ni nos hemos dedicado a estudiar la palabra del Señor. ¿Se entiende? Entonces, para que nosotros podamos hacer un buen discernimiento, tengo que conocer qué cosa. La palabra del Señor. Y esa palabra del Señor habrá que ponerla en oración. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes trajeron Biblia? Sí. Bueno, mi primer trabajo con ustedes. Abran la Biblia. En Primera de Timoteo. Yo espero que hayan traído la pinta. Y voy a pedir que apaguemos las celulares. Ah, ¿dónde está? Apaguemos las celulares, porque eso no va a estar hecha. ¿Dónde vamos a abrir la primera de Timoteo? En Primera de Timoteo. ¿Qué le voy a decir toda la palabra? Primera de Timoteo. Tres. Dos. Siete. Hermanos, cuando ustedes van, por lo menos cuando vengan conmigo, si otra vez me llaman la persona, yo quiero que ustedes dejan la escritura en la mano. ¿Ya? Porque yo siempre la uso. ¿Estamos? ¿Ya? Primera de Timoteo. Tres. Porque a mí me pidieron un taller. Me pidieron una enseñanza. Me pidieron un taller para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Levanten la mano que tiene la tibia. Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Mirenlo tranquilo. Lo otro, cierro el ojito y llores mientras. Y después yo la voy a leer en voz alta. Pero lo otro, cierro el ojito y la vamos. ¿Ya? No lo tengo nada. Yo solamente les pedí que yo diera. Porque decíamos que si no conocemos la palabra, no podemos hacer un buen día. ¿Qué sería? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Listo? Ya. Pues yo lo voy a leer fuerte para los que no tenían la tibia. dice si alguien aspira de presidir la comunidad a un buen trabajo aspira dice que si alguien aspira a dirigir la comunidad dice que aspira a un buen trabajo ¿ya? pero eso el que tiene perdón por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria juiciosa y respetable debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa debe ser apto para enseñar no debe ser borracho ni amigo de peleas sino bondadoso pacífico y desinteresado en cuanto al dinero debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna porque si uno no sabe gobernar su propia casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? por lo tanto el dirigente no debe ser un recién convertido por eso yo le he preguntado a ustedes cuánto tiempo llevaba no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo también debe ser respetado entre los no creyentes no tan solo entre nosotros sino para que no caiga en deshonra y en alguna trampa el diablo estos son criterios que nosotros tenemos que considerar en el discernimiento criterio entonces ¿a qué? ¿a qué? criterio a considerar aquí lo vamos a viviendo ¿cierto? criterios a considerar y si yo no conozco los criterios a considerar cuando llego al discernimiento yo no voy a considerar nada y por mucho que busque la voluntad de Dios en oración si no conozco lo que dice la palabra me voy a caer por despedida y es para abajo ¿entienden lo que les quiero decir? por lo tanto nosotros tenemos que conocer yo solamente tomaba algún texto por eso es importante hablar para que ustedes de aquí al discernimiento por lo menos hermanos lean el nuevo testamento por lo menos conozcan eso por lo menos conozcan las cartas que aparecen ahí por lo menos eso ¿se entiende lo que les quiero decir? ¿cierto? para que puedan hacer un buen discernimiento ¿ya? porque fíjense que nosotros estamos en el fondo discerniendo la voluntad de Dios para el periodo que viene para ese grupo de oración para esa zona para esa arquidiócesis para esa región y para todo el país y si nosotros no tenemos claro esto vamos a los discernimientos y por quién votamos ¿seamos honestos? ¿por el que a mí me cae? bien por el que yo soy amigo y por qué este es el grupo de oración ¿se entiende? y el grupo de oración no es ni de ella ni mío es del Señor y lo que nosotros vamos a buscar es la voluntad de Dios y vamos a verlo vamos a irlo viendo uno por uno porque es ¿ya? dice que es necesario que nosotros tengamos una vida impachada o sea ¿qué quiere decir esto? yo puedo tener mal carácter porque todos nosotros podemos de repente exaltarnos y a lo mejor yo contesto mal ¿cierto? pero ustedes no me pueden decir a mí que la Raquel Roja es conviviente ustedes no me pueden decir a mí que yo ando no sé por el carrete en carrete ustedes no pueden decir de la Raquel Roja que anda de pelambre en pelambre ustedes no pueden decir de la Raquel Roja que anda empujando y criticando a medio del mundo lo que sí pueden decir ustedes que yo tengo un carácter fuerte y que soy muchas veces sumamente exigente en las cosas que sí ¿se entiende? una vida que nadie me puede decir a mí cosas que no vengan de acuerdo a lo que Dios me exige como persona ¿estamos? y ustedes tienen que considerar eso cuando ustedes van a ¿a qué? a Dicení el encargado de su comunidad de su grupo de oración y el encargado de su zona y si van a Dicení después el arquidiocesano los que entran ahí tienen que considerar también todo esto y después al regional tienen que considerar todo esto y al nacional tienen que considerar todo esto que es la palabra de Dios y esto hace mucho tiempo que está dentro de la reformación caribática yo no me estoy saliendo del contexto de la reformación para nada ¿ya? entonces en el fondo intachable o sea una persona que predica un elegido que lo que dice si dice sí eso sí es sí y si dice no eso no es no no que yo hoy día les digo a ustedes ya sí ¿sabes qué? Anita sí voy a ir a darle el taller de discernimiento ningún problema ya no te preocupes yo voy a llegar y yo hoy día vengo y llamo y digo ¿saben qué más amanecí en la cama? estoy con una tremenda gripe no puedo ir a dar el taller de discernimiento yo vengo para que yo ya quimí para la otra salvo que fuera una cosa muy demasiado grave como por ejemplo que me hubieran tenido que hospitalizar y estuviera quizás cómodo ahí ya no puedo responder por mí ¿se entiende? pero a veces nosotros dejamos los servicios votados por cosas y si no antes no es que hoy día me lo no lo avisa no es que hoy día ¿sabes qué? no es que hoy día tú me llamó mi hija y tú hoy día ya me conviviendo típico de la red nuevo no es que ¿sabes qué? hoy día no puedo porque pero si tú te comprometiste antes y antes que eso esté el señor y tú asumiste una responsabilidad que nadie te puso la pistola en el ¿captaron? ¿ya? entonces que yo predique con él porque si yo te dejo por ejemplo pónganse ustedes que yo en este momento deseo ir relacionando a ustedes y yo les exija a ustedes una cosa que yo no hago ¿está bien? ¿tú? porque yo no estoy predicando con él ejemplo yo tengo que predicar con él ejemplo o sea a mí a mí me dicen a las 10 de la mañana yo llevo un cuarto con las 10 y a las 10 de la mañana porque estoy predicando con él ejemplo aunque hayan dos y si ustedes se dan cuenta de hoy día en la mañana nosotros llegamos con lo que hubo empezando porque hay que predicar con él ejemplo entonces ustedes tienen que fijarse bien en esas cosas que ustedes dicen no son detalles se van a dar cuenta después que la cosa es una responsabilidad frente al señor y frente a los hermanos ¿ya? profundamente por supuesto enamorado de su esposa o de su esposo no que ande mirando para el lado porque si andamos mirando para el lado no estamos dando un buen ejemplo profundamente casado no conviviantes estoy hablando aquí que me van a perdonar hermanos pero si tú no estás casado por la iglesia yo estoy hablando de la vida estoy hablando de mi relación con el señor yo puedo estar con muchos hermanos a lo mejor están casados precibir pero parte principal que es el vínculo del sacramento y lo que aquí nosotros decimos bueno es tu matrimonio especial con la iglesia ¿ya? entonces tenemos que tener que considerar esa cosa por supuesto que no emparejados porque ahora estamos de moda ahora ya es muy normal que estemos emparejados que ya nadie se case etcétera esa cosa ahora que es como el pan de todos los días ¿cierto? bueno pero dentro de nosotros la escritura nos dice otra cosa y nosotros no nos vamos a manejar de acuerdo a lo que la escritura dice y al criterio de disarruimiento que ha tomado la renovación desde ahí no desde la región roja se le ocurre darle a los hermanos ¿ya? por supuesto que ahí ustedes tienen que saber o sea los casados fieles a su a lo que son a su sacramento a su patrimonio ¿cierto? y los solteros también fieles a lo que han prometido yo soy soltera por lo tanto si yo me declaré soltera para trabajar con el señor y yo de repente ustedes saben la Raquel Roja anda con una persona y esa persona es casada ¿qué dirían ustedes? vamos a armar es diferente si yo por ahí encuentro un viudo o encuentro una persona soltera pero siempre y cuando yo sepa en lo que ¿taptaron? ya entonces cada uno con su deber y ustedes en los grupos de oraciones entonces saben y se conocen y dentro de la zona también se conocen ¿si o no? y dentro de la arquidiosos también se conocen aunque de repente uno se encuentra en la zona de la campana y dicen mira el señor dice yo mío tengo que venir aquí un discernimiento bien especial porque quiero mucho a la Anita pero me acaban de decir que no está casada por la iglesia ¿captaron? la quiero mucho pero tu palabra señor está por encima de lo que yo siento por la Anita ¿se entiende lo que quiero decirle? y tu voluntad está por encima de lo que yo siento por la Anita sobrio o sea una persona que realmente dice la escritura que donde está el espíritu de Dios está en sobriedad ¿ya? la persona estoy hablando más que nada de sobriedad al hablar voy a poner un ejemplo si ustedes escucharon a la repiel roja a entrar al caraballo a mí a mí ustedes jamás me van a escuchar un caraballo ¿se entiende lo que quiero decirle? pero yo he escuchado hermanos que salen allá afuera después de haber estado alabando al señor y allá afuera los huevos andan para arriba abajo no es parte de nuestro caraballo y por mucho que en estos momentos se viven cosas de repente anda la palabra cualquier cosa y dice vamos a alabar al señor hermano ¿dónde está tu sobriedad? ¿dónde está lo que tú dices que eres consecuente con lo que dices con lo que has ¿ya? sobriedad también por supuesto que en toda índole porque si yo aquí voy a llegar con un escote hasta aquí hasta acá y me paro y me paro y me paro y me tengo ustedes ¿de qué van a estar preocupados a ustedes? los varones el manso el pote está trayendo y no de lo que estoy hablando yo captaron si una persona sobria y consecuente con sus principios con lo que está diciendo con lo que está hablando ¿ya? su habilidad en el comer también de repente se nos va el pago ¿sí o no? si me gusta la torta que está ahí no importa que el resto no coma yo me como la mitad pero hermano si a lo mejor yo voy a comer a lo mejor yo ni toco no importa ¿se entiende? pero no me voy a tirar a vas a llegar una cosa que es de todo sobre una persona que sea sobria en las cosas y una persona que esté atenta a las necesidades del pueblo y no a las necesidades de ella ¿se entiende? preocupada siempre hay cafecito sí, sí hay cafecito pero yo me fijo si no importa que no toque pero que toque mi hermano porque yo soy para servir y no para que me sirvan ni para que los hermanos me cojan primero a mí y no importa ¿se entiende? siempre son cosas muy sencillas pero que se notan pero que son muy importables ¿ya? por supuesto que una persona equilibrada porque si no tengo equilibrio ¿ya? yo tengo un carácter firme pero soy una persona equilibrada ¿se entiende? o sea yo puedo tener un carácter firme pero con equilibrio equilibrio es decir aquí en el grupo tenemos que buscar la voluntad de Dios y aquí fuera pelea aquí fuera divisiones aquí busquemos lo que Dios quiere y si yo me meto en la pelea ¿eso es equilibrio? no porque estoy dejándome llevar con mi parte emocional todo lo que es emocional me desequilibra porque voy a decir ya están atacando a la rosita hasta cuando ustedes están de nuevo no quemo hermano quemo la tranquilidad conversemos las cosas pero no nos estemos peleando ¿se entiende? el servidor tiene que ser capaz de llegar a esa armonía no más a la división y al desastre ¿ya? emocionalmente voy a poner un ¿se han fijado ustedes que a veces los hermanos tienen problemas voy a poner problemas por ejemplo si a alguna persona en estos momentos le dicen mira falleció tal persona y la vienen a buscar aquí y esa persona emocionalmente se desequilibra cuando le den le den la noticia a otro hermano ¿va a poder ayudar a la hermana? no no porque su parte emocional no actúo desde su parte no hubo un control no tuvo dominio propio tiene que tener dominio propio ¿captaron? yo no digo que a lo mejor si me avisan no me voy a poner a llorar por supuesto porque recuérdense que uno es pero no me voy a echarle a ponerme a gritar ¿se entiende? se han dado no sé si me entienden la idea pero yo creo que sí ¿ya? emocionalmente una persona estable una persona que no que no haga más grandes las cosas que las vea de la parte de Dios y no de la parte emocional ¿ya? diganme ustedes cuando nosotros nos ponemos en las peleas es desde la parte emocional y se han mandado mando ¿cierto? ¿sí o no? yo soy de este y tú eres de otro ¿les ha pasado a ustedes eso? ya yo soy de la Anita y la otra no sé son de la Kiki no pues no somos ni la Anita de la Kiki tenemos que ser personas equilibradas buscando la voluntad de Dios y si entre ellas hay una discordia trataremos de ayudar a que entre ellas dos haya una reconciliación pero no no vamos a quedarnos unos para allá y otros para el otro lado ¿se entiende? ya por supuesto es una persona educada yo no estoy diciendo no estoy hablando de que una persona tenga no estoy hablando de la educación que nosotros conocemos acá porque una persona puede ser muy educada y tener primero básico y el otro puede ser un médico y ser un roto de primera clase ¿captaron? siguiente ya eso para que lo entiendan no vayan a ser un adiós porque no no hay que ver eso ¿ya? ¿ya? ¿y por qué? porque fíjense que las cabezas de los grupos los servidores los sonales son personas que siempre se tienen que estar relacionando con otras personas ¿sí o no? el servidor del grupo tendrá que tener una buena relación con su parro donde funciona el grupo de oración tendrá que saber comunicarle lo que el párroco le está presentando y tendrá que saber también transmitir al grupo de oración lo que el padre ha montado decir al grupo de oración se han dado cuenta que hay gente que no sabe transmitir eso y que ha le borrado pero es que tú nos dijiste otra cosa entonces una persona que sepa en el fondo de que ¿por qué? porque si no ahí es donde nos queda las cosas pues si el sonal por ejemplo va a las reuniones sonales y él no sabe transmitir lo que pasó en la reunión sonal hay que saber transmitir las cosas pero como son sin tergiversarlas sin ponerle de una coma en un punto de más ¿ya? hospitalario acogedor esto es lo que que se dice acogedor si nosotros no somos acogedores entre nosotros menos vamos a ser acogedores con nuestro movimiento a la iglesia nosotros somos llevamos la voz cantante muchas veces no que yo soy carismático yo soy cursillita entonces no porque tú eres cursillita yo no te acojo no tenemos que ser personas acogedoras hospitalarias eso se refiere con la palabra hospitalaria ¿cierto? una acogedora ¿cierto? que de repente si a mí me dicen y yo tengo la posibilidad de alojar mi hermano en mi casa porque viene de mi escuela yo digo mire hermano mi casa es muy humilde pero está la puerta abierta y a su disposición ¿se entiende? que a lo mejor yo dejo mi cama y voy a dormir en un saco dormir y paso hay hermanos que no son acogedores que no son hospitalarios ¿ya? y estas son características que nosotros tenemos que considerar en un en un diseño ¿ya? capaz de enseñar pero no con la enseñanza que yo les estoy dando sino que con el ejemplo con el ejemplo ¿ya? o sea recuérdense que el ejemplo habla más que mil ¿ya? consecuente con lo que digo y con lo que enseño con el ejemplo ¿ya? y aquí viene no dado los vicios dice por ahí que no sea borracho ¿cierto? un borracho es un es un vicio la persona que tiene borracho es que tiene un vicio es un punto ¿cierto? bueno cuidado que nosotros vayamos a elegir estas personas también dentro de nuestra comunidad de oración que se han dado a un a un vicio a un vicio porque eso tenemos que considerarlo la escritura dice ya ni violento y a veces nosotros elegimos a personas super violentas para nuestro grupo de oración ¿se han dado cuenta? yo muchas veces he llegado y le digo a cualquier de los coordinadores yo recorro Chile así que ustedes no van a captar mucho ¿cierto? pero de repente yo tengo que tener contacto con muchos coordinadores sonales los diocesanos los regionales etcétera pero a veces me he encontrado con coordinadores super violentos uno no alcanza a hablar y ellos ya están están defendiéndose como así y viven a la defensiva oye pero ahora si yo solamente no te quiero hacer nada lo que yo estoy preguntando para poder ver por dónde puedo continuar con el trabajo nada más ¿se entiende? o sea cuidado con elegir personas violentas personas que realmente no se saben controlar personas que son a las reflexiones a las visiones ¿ya? yo creo que ustedes están pasando un rollo o sea una película ahora ¿ya? y están pensando ¿cierto? bueno por supuesto que una persona comprensiva comprensiva ¿ya? y a tal punto que tiene que ser comprensiva la persona que pase por alto las incomprensiones que tiene porque uno muchas veces es incomprendido ¿cierto? bueno yo eso lo tengo que pasar lo importante es que yo sea comprensiva a mí no me importa si los hermanos no tienen comprensión conmigo sino que lo que yo tengo que tener es comprensión con los hermanos que los hermanos no lo tengan conmigo algún detalle el servidor es eso ¿ya? pasa por encima la de repente a lo mejor la duría el hambre que se yo ¿cierto? e incomprendido ¿que han visto cosas así que hay servidores que son incomprendidos? no como se le ocurre ¿ya? bueno pero por encima de eso por encima de eso yo tengo que comprenderlo. Voy a poner un ejemplo. Si en este momento aquí me dijera la Audilia, perdona que sea Audilia, Audilia, si yo la Audilia en este momento a mí se fue encima de mí y empezara a atacar. Esa es, yo me siento que no estoy siendo comprendida, pero yo no le voy a contestar. Cuando ella termine de hablar, lo más seguro es que yo vaya y le dé un abrazo y aquí no pasa nada. ¿Captaron? El servicio está por encima de la incomprensión. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros innatamente, me ofendió, yo, ¿qué hice? Y me voy, le digo, es que la Audil dijo cualquier cosa, me trató así, pobrecita, yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. No, el servidor tiene que morir. Se tiene que poner un cierre aquí en la boca y no hablar nada, porque lo que va a hacer es que va a dañar al grupo. Y lo más seguro es que uno va a estar de acuerdo con el servidor y el otro va a estar de acuerdo con allá y va a haber una diseminición. ¿Y este qué es? ¿Por qué? Porque tiene que entender que yo puedo ser incomprendido, pero yo tengo que comprender la actitud de ella. Porque lo más seguro, hermano, que detrás de esa actitud de mi hermana hay un problema, que no lo tengo yo. Y el servidor está llamado aquí a darle buen alimento, ¿para qué? Para que vaya solucionando su problema. Porque si yo veo la reacción de mi hermano, es porque ese hermano me está diciendo, necesito ayuda, ese o ese. ¿Captaron? Y el servidor tiene que saber que va a pasar por mucha, por mucha, por mucha. Entonces tienen que estar atentos para cuando te lo disiernan, ver más o menos quién tiene esta característica o no la tiene, o si es polvorita. Que le van a decir algo y se va a subir al carro y se va a dar más grande la mucha y la bella. ¿Ya? Por supuesto, en cuanto a eso a lo que estábamos hablando sobre Timoteo. Eso no lo dice la renovación carismática, no lo decimos nosotros, sino que lo dijo San Pablo a los Timoteos. Pero que la renovación carismática basa su discernimiento en Primera de Timoteo 3, 2, el 1 o del 2 al 7. ¿Estamos? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tendrán que hacer de aquí a cuando venga los discernimientos? ¿Qué palabra de Dios tienen que estudiar? Y tienen que buscar las características de los hermanos para saber si los hermanos tienen eso o no lo tienen. Y no voy a votar ni por amistad, ni porque yo voy a la misma comunidad de oración, ni porque me simpatiza. No. Voy a buscar la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios me está mostrando y lo que Dios me está piñalando. ¿Ya? Por supuesto que es una persona que es omiso a la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, si tiene mala relación con la jerarquía de la iglesia, ¿ya? Y también, por supuesto, que tiene que ser sumiso a lo que está establecido con la renovación que les manda. Por ejemplo, a mí puede ser que no me guste para nada lo que dijo la regional. Pero lo voy a asumir. Y no me voy a decir, no, porque esta de nuevo está mandando de que se cree, que se yo. No, pues sí, hermano, si bien es lo que yo te expliqué. Estamos bajo un país, qué sé yo, Chile. Están bajo un arquitecto que Dios se llama Santiago. Y están bajo un sonar, pero también están bajo un regional y están bajo un nacional. ¿Se entiende? O sea, tienen que saber las directrices. Y cuando ven algo del coordinador nacional, uno dice no, pero que ya está saliendo con sus cosas. Ese no es mi problema. El problema es que yo soy sumiso a lo que a mí me están entregando. Y el coordinador nacional, el regional que ha dado esa directriz, él se le dará cuenta a Dios. Pero yo no soy quien para Dios. Y no me meto en el pollo con nadie, ni tampoco hablo el tema con nadie. ¿Por qué? Porque voy a orarlo con el Señor. ¿Se entiende? Porque si no, si no, ¿qué puedo crear en el grupo de oración? La dirección. La dirección terrible. ¿Y para qué? Hay mucho, hay un momento para hablar y un momento para callar. Si ustedes leen el libro de Eclesiásticos, ustedes van a saber ahí que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. ¿Ya? Y aquí viene un problema que nosotros vemos mucho dentro de la renovación perismática. La persona que ustedes disiernan tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo. En la renovación perismática no trabajamos como ya que los solitarios. El trabajo es en equipo. Porque si yo disierno las cosas solo, si a mí me eligen antes o nadie, y yo diciendo las cosas solo, cuidado, porque yo lo más seguro es que esa decisión la estoy tomando desde mi voluntad y no desde la voluntad de Dios. Por eso es que el trabajo en equipo es muy, muy necesario. Tiene que ser una persona que esté abierta, que sea capaz de trabajar con los hermanos, que sea capaz de trabajar en equipo. Personas que trabajen en... ¿A qué me refiero esto? Que ese equipo tiene que orar juntos, tiene que conocer de las cosas. Un trabajo de equipo y las decisiones no las va a tomar él solo. Van a orar en ese equipo buscando qué cosa. La voluntad de Dios. Porque si, hermano, ¿por qué estamos mal? Porque no estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra amada renovación perismática. Estamos corriendo mucho con el yo-yo. Y toda la mayoría de las cosas son de nuestra voluntad, de nuestro yo. Y aquí el yo no sirve. Está siendo un problemazo para mí. ¿Ya? Y por supuesto que hay una persona que se deje conducir totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Porque si no se deja conducir por el Espíritu Santo y que actúe de acuerdo a lo que el Espíritu Santo lo está guiando y lo está conduciendo. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. A nosotros no nos gusta la voluntad de Dios. A nosotros nos gusta ser mi voluntad. Porque puede ser que a mí me elijan, me elijan, por ejemplo, voy a tener un ejemplo. A lo mejor a mí me elige elijan. Entonces, voy a cualquier parte y el Señor me dice, mira, los vallos tan sucios. Ah, voy a ir a buscar hermanos para que te hagan los baños. Porque yo soy la regional. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Captaba? Cosa sencilla, pero que se nota. Cosa simple, pero en las cosas simples está el Señor. Es diferente si yo a lo mejor ya limpio los baños y le digo a los hermanos, miren, por favor, preocupense de los baños, que cuando llegamos los baños estaban sucios, pero ahora los baños ya están limpios. Vean que va a seguir con el trabajo de los baños porque estoy en otro servicio. Pero no que enseguida fui y mandé a limpiar los baños porque yo soy la regional. Entonces yo, si hago eso, no, porque el regional es el último y el nacional es el último y el nacional es el último y el servidor del grupo es el último y los activistas sanos somos los últimos, los servidores somos los últimos, no los primeros. Y yo tengo que entender que para hacer un buen discernimiento yo tengo que buscar ese hermano que me gusta ser el último y no el estar arriba. El que sea él último. ¿Captaron lo que les estoy diciendo, cierto? Eso es dejarse conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús fue el siervo de Yahvé. Él vino a servir y no a ser servido. Y el más grande ejemplo a seguir de nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, yo tengo el servidor, tiene que servir como Jesús sirvió. Piensen ustedes, si ustedes conocen el Evangelio y conocen profundamente a Jesús, van a ver que Jesús pasó por la vida sirviendo y no siendo servido. Pasó siendo el último y no siendo el primero. Pasó en la vida siendo el bien y no siendo el mal. Pasó hablando con las prostitutas y con todos los demás y no diciendo no, cuidado por eso. No. Ese es el modelo. Y ustedes tienen que fijarse, ese modelo también es lo que ustedes quieren para su zona, para su grupo de oración. ¿Ya? Bueno. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Vamos a hacer un buen canto. ¿Puedo leer una palabra? Por favor, después, después, porque si no yo solamente quiero que eso le quede claro y después me da la palabra que te digo para verlo después, ¿ya?